América estaría negociando la salida de uno de sus jugadores más talentosos al fútbol europeo. ¿Los Eagles realmente venderán al jugador? Quédate hasta el final del vídeo para entender todos los detalles. Pero antes de las novedades, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta en este vídeo para que YouTube te entregue siempre las novedades que publicamos todos los días. Luego de haber ganado el campeonato de la Liga MX en el pasado apertura 2023, la intención de la directiva del Club América era mantener en todos sus futbolistas importantes para este torneo el sueño de buscar el segundo campeonato del fútbol mexicano y al mismo tiempo luchar por la campeona de la CONCACAF. Liga 2024 que, de ganar, les clasificaría para el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, permitiéndoles competir contra los mejores equipos del mundo. El clausura 2024 de la Liga MX comenzó con todos los jugadores del Club América en el plantel y aún trabajando en la pretemporada, pero con el paso de los días corrieron rumores de que varios jugadores de las Águilas podrían dejar el equipo apenas iniciada la competencia. En palabras del propio presidente deportivo del Club América, Santiago Baños, la máxima dirección de la institución continúa con la firme idea de no dejar salir a sus jugadores más importantes para este torneo, pero al mismo tiempo el director de las Águilas comentó que deben escuchar el lado humano de los futbolistas, muchos de los cuales quieren emigrar al fútbol europeo. Una de las estrellas del equipo en esta situación es Álvaro Fidalgo. El talentoso mediocampo español llegó al Club América de la mano de Santiago Solari. Con el paso de los años se convirtió en un emblema de todo el americanismo, pero también hizo que muchos equipos del viejo continente volvieran a mirarlo y tentarlo a terminar su etapa con las Águilas para regresar a su país. Hace unos días se confirmó que el Club América tiene una oferta formal del fútbol europeo por el traspaso del volante español Álvaro Fidalgo, quien en el pasado prometió no salir del equipo hasta quedar campeón, promesa que logró cumplir en el Apertura 2023. Según información difundida por ESPN, la directiva del Club América había iniciado negociaciones para concretar el traspaso de Álvaro Fidalgo al fútbol europeo. ¿Crees que sería malo o no que Álvaro Fidalgo se fuera del América? Cuéntamelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.